Hola a todos y un buen día más a mi canal Hoy os traigo el primer vídeo especial 1000 suscriptores La semana pasada os pregunté que que os parecería si en este especial hiciera un peto Ya que el vídeo del peto es el más visto de este canal y os encantó la idea Así que hoy os traigo este vídeo No os preocupéis porque vais a ver que este peto es muy distinto al que hicimos hace unos meses Porque el otro vídeo lo hicimos, o sea el otro peto lo hicimos a partir de un pantalón que nos quedaba grande Y en cambio este peto lo vamos a hacer un pantalón que sea de nuestra talla Ya sea porque el pantalón no nos gusta, lo tenemos aburrido o lo que sea Si os gusta la idea empezamos Lo primero que vamos a hacer es marcar el pantalón a la largura que queramos que sea la falda En mi caso he cogido como referencia la largura de una falda que me gustaba Una vez marcado y recortado Descoseremos o recortaremos la pierna del pantalón Así como esta otra parte que os enseño en el vídeo A continuación recortaremos los trozos de tela de la pierna para cerrar los agujeros Colocaremos agujas tanto a la parte delantera como a la trasera y lo coseremos Una vez cosido recortaremos el sobrante Ahora abriremos la otra parte del pantalón La colocaremos encima de la falda Y la recortaremos a la medida que queramos que sea la parte delantera del peto Yo os recomiendo que antes de cortarlo os lo probéis A continuación haremos un dobladillo por los dos lados Y lo coseremos El trozo de pierna que nos ha sobrado Lo doblaremos por la mitad y lo cortaremos en forma de triángulo Para hacer la parte trasera del peto Una vez cortado Haremos un dobladillo y lo coseremos Ahora colocaremos la parte delantera y trasera Dentro de la falda y lo coseremos Como veis yo he hecho la costura por todo el alrededor Ya que me ha parecido que de este modo quedaba mejor La otra parte del pantalón la cortaremos por la mitad Para hacer las tiras Una vez cortadas Las doblaremos Les colocaremos unas agujas Y les cortaremos el sobrante Cuando ya tengamos las dos tiras Las coseremos Una vez cosidas Giraremos las piezas En mi caso he decidido hacer dos costuras en cada lado de la tira Porque he creído que iba a quedar mejor Pero esto va a vuestro gusto Finalmente colocaremos las tiras en su lugar Como podéis ver en el vídeo Lo coseremos Y ya lo tendremos hecho ¡Gracias! 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 Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios qué video os gusta más, si esta hubiera sido la anterior. Y bueno, la semana que viene os traigo ya el segundo y último vídeo especial mil suscriptores, que es el 50 cosas sobre mí. Así que suscribiros al canal para que no os lo perdáis. Adiós. Adiós.